Lo ideal al hablar en público es hacerlo acerca de un tema que nos guste, que nos mueva o que nos apasione. Soy el profe Domingo Espitia y en este breve videoclips aprenderás tres sencillas maneras para plantear tu tema o tu gran idea al hablar en público. La gran idea es esa frase que resume el tema del que vas a hablar, que como ya dijimos debe ser un tema con el que te sientas cómodo y seguro. Una vez tengas claridad acerca de este tema deberás plantearlo, es decir, cómo deseas que quede en la cabeza o en la mente de tu audiencia. Te voy a enseñar tres sencillas maneras para hacerlo. La primera puedes hacerlo como una afirmación. La segunda puedes hacerlo como un descubrimiento o la tercera puedes hacerlo como una recomendación. Veamos. Podemos presentar nuestro tema o nuestra gran idea como una afirmación, es decir, como un enunciado que valida un punto de vista propio o de alguien más. Por ejemplo, si el tema a escoger para hablar en público fuese las mascotas, podríamos decir, por ejemplo, las mascotas son beneficiosas. Y a partir de allí desarrollar nuestra presentación. Podemos presentar también nuestro tema o nuestra gran idea como un descubrimiento, es decir, como la conclusión que hay detrás de los argumentos, como una novedad muy interesante que hemos descubierto, de la que estamos convencidos y que queremos compartir con nuestra audiencia. Por ejemplo, con el mismo tema de las mascotas, podríamos arrancar diciendo, ¿Sabían ustedes que las personas que tienen mascotas son más felices? Y a partir de allí desarrollar nuestra presentación. Finalmente podemos plantear nuestro tema o nuestra gran idea como una recomendación, es decir, como algo que simplemente le sugerimos a nuestra audiencia. Algo de lo que estamos convencidos y que estamos seguros les resultará de gran interés. Si el tema fuese el mismo de las mascotas, podríamos decirles, por ejemplo, no cabe duda que las personas que tienen mascotas son más felices. Las invito a tener una y a partir de allí desarrollar la presentación. Resumiendo un poco entonces, podemos plantear nuestro tema o nuestra gran idea de tres maneras. Uno, como una afirmación. Dos, como un descubrimiento. Y tres, como una recomendación. Espero que les haya gustado mucho este video. Compártanlo para que podamos llegar a un mayor número de personas y sobre todo de estudiantes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.